Mirad el culo de esa hormigota, ese gaster todo gordo. ¿Por qué está así de hinchado? Porque estas hormigas, estas hormigas tan grandes como esta, actúan de almacén viviente de alimento para las demás. Miradlas ahí en las paredes. Son como las hormigas miederas, casi casi. Y hay un montón, un montón de hormigas. Un gran seguidor del canal nos enseña hoy su colonia, la más grande en cautividad de esta especie. ¡Dios mío, este es el primer matar, que se me escapa! ¡Menudo sorpresas tengo! Es muy difícil, muy, muy, muy difícil, sacar adelante una colonia de hormigas Camponotus. Pero más difícil aún es hacerlas crecer tanto como estas. La colonia de Camponotus Rufoglaucus feae más grande en cautividad la tenemos aquí, en el mundo de las hormigas. ¡Por las hormigas! Os presento a Aurelio. Él es el dueño de esta maravillosa colonia que junto a Bruno de Amméis nos han traído hoy al canal para enseñároslo. Esta es la colonia Iris de Aurelio de Camponotus Rufoglaucus feae. Tengo un poquito de prole, como podemos comprobar. Por ahí está la Iris, que no sé yo si se va a ver qué va. Ahora ya no se va a ver. ¿O sí? ¿Puede ser que sea esta? No, pero lo vamos a ver con más detalles. Si le falta media antena es que se lleve. Y este es el objetivo donde se vaya a mudar la que tendría que ser su casa definitiva, que como podemos comprobar también está bien plagadita. ¡Enorme! Sí. O sea, tú habías empezado con aquel y... Empecé con un reinero de seta que le quité el agua. Y está súper bonito, ¿eh? La octava, la octava en urso ya... Bueno, la octava hormiga ya fue una mayor. Y de ahí al de corcho. Estos diseños sé yo de quiénes son. ¿De quién serán? ¿De quién serán? Me suena, ¿eh? Me suena, es como un mini alfa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy solo con el hormiguero y vamos a la parte más difícil de todo porque tengo que poner antifugas a esto para poder grabar. Es algo súper complicado porque son muy rápidas. ¡Oh, mira! Ya se ha pegado aquí al algodón. Son muy rápidas. Adentro, chicas. ¿Veis cómo se escapa? ¡Ven aquí! Y... Esto hay que cogerlo con pistola. Hay que hacerlo lo más rápido. Primero estoy haciendo... Hablo rápido porque se me escapan. Primero estoy haciendo los bordes de aquí. Estoy intentando localizar a las de fuera también. Ven, chica. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Es demasiado rápida. Demasiado rápidas. ¡Son demasiado rápidas! Controlado. Tenemos este abierto. Este también lo tenemos abierto porque lo hice antes de grabar. Aunque, como vemos, se siguen intentando salir. Y ahora la tarea complicada es poner el antifugas por aquí. Es complicado no porque se vayan a salir las hormigas, porque ya las he mantenido a raya, sino porque están un poquito alteradas. Están en los bordes. Y es complicado para pasar el algodón sin que se estén pegando. Menos mal que estas no muerden. Pero mira, ya me van subiendo por todas las manos y el algodón... ¡Oh! ¡Mirad, mirad! ¡Ah! ¡Mirad, mirad, mirad mi mano! ¡Mirad mi mano! Es súper rápida. Súper rápida. Voy a parar un momento porque si no me es imposible. Vale, vale. Mirad cómo... Como esta zona ya la tengo más controlada. Ya no suben. Están por esta zona de aquí. Y por aquí. Pero no suben hasta arriba. Pero esta... Esta zona de aquí... ¿Veis? Ahí es donde todavía me queda darle el antifugas. Si estas hormigas picaran o mordieran, yo no sé qué sería mi vida. Yo creo que ya está. Vamos a retirar esto y vamos a ver cuántas de los escapa. Vamos a ver hacia arriba. Bueno, bueno. Las mantenemos a raya. El antifugas las mantiene a raya. Bien. Ahora os podré enseñar la zona de forrajeo con más calma. Porque como vemos es preciosa. Mirad, chicos. Mirad. Es muy, muy curiosa. Y a la vez muy bonita de ver. Esta decoración que le tiene el dueño de este hormiguero de esta colonia. La colonia Iris. A la zona de forrajeo. Preciosa. Tiene varias áreas. Esto es como arenita de playa. Tiene sésped. Unos tronquitos imitando a madera. Los platitos donde les damos de comer a las hormigas. Aquí tenemos un tubo con agua. Una tuerquita que se habrá caído de la tapa. Ahora la colocaré. Y arbolitos. Una especie de arbolitos chinos. Ahí también como resto de insectos. Porque estas hormigas comen como resto de insectos. Pero es muy bonito porque cuando lo enfocamos de cerca queda como muy natural. ¿Verdad? Parece que están en hierba. Me encanta. Esto es como el camino del mago de Oz. Con trozos de jamón incluido. Tuercas. Arena de playa. Hay de todo aquí. Los bebederos. Esos tubitos. Y estos son los comederos. Aquí le ponemos el líquido. Porque estas hormigas de adultas solo, solo, beben líquido. Las pequeñas son las que alimentan con restos de insectos y con comidas más sólidas. Aunque Aurelio nos dice que no. Que a algunos de ellas le comen algo de insectos. Mirad, mirad a esta. Qué preciosa es. Oh. Hola. Tenemos a la hormiga modelo ya aquí, eh. La hormiga modelo de este hormiguero. Claro que sí. Le encanta posar. Oh, que mueve el culo. Mira, que mueve el culo. Mueve el culo como los perros. Ay, señor. Precioso. Precioso el hormiguero. Mirad aquí esta especie de árboles chinos, como dije antes. Que le dan un toque bonito a la colonia. Me gusta porque es como si fueran diferentes zonas, diferentes áreas. Y a estas hormigas les encanta escalar por ellos. Son hormigas de la madera, lógico. Guau. Precioso. ¿Y esto qué es? No sé qué es. Es como árboles impresos en 3D. No sé qué es. Pero esta es la zona de playa porque hay arena. Falta el mar. La maravillosa zona de forrajeo de la colonia Iris. Que está muy guapo. También ha hecho el diseño así como el hormiguero alfa. Aquí tenemos a la reina que le falta una antenita, por cierto. Por eso se la ha dibujado así. Y me habían explicado algo de las nubes y la diosa Iris y todo esto. Pero yo no me acuerdo. Lo siento. Bueno, es muy curioso también porque la zona de forrajeo tiene dos bebederos. Uno en este lado de aquí, el lado izquierdo. Y el otro en el lado derecho. Las hormigas ahí manteniendo. O sea, raya con el antifugas. Me encanta. Y esto está muy bien porque no solo lo podemos colocar aquí en el borde exterior. Sino también lo podemos colocar dentro de la colonia. Si lo colocamos fuera, hará de bebedero. Y si lo colocamos dentro de la colonia, surtirá de humedad al interior del hormiguero. El interior del hormiguero, que es esto de aquí. Pero os tengo que decir que esta colonia está en plena mudanza. Si vemos un tubito, este es el hormiguero original. ¿De dónde vienen? Un maravilloso hormiguero de corcho que esconde el interior del hormiguero donde está la reina. El hormiguero original. Lleno, como podemos ver, de estos huevos que es de donde salen las hormigas. Mira, mira, esta está como recién nacida. Mira de esa gris chiquitita. Está recién nacida. No puede ni andar. Por favor. Un hormiguero de corcho que se ve muy natural. Y es que estas hormigas, las Camponotus, son hormigas de la madera. Y les encanta. Vemos arriba este comportamiento de las hormigas que se hinchan, como las hormigas mieleras. ¿Veis que están toagordas? Y prácticamente, como nos dice Aurelio, el dueño de la colonia, estas hormigas tienen una función de almacén. Aquí tienen como la comida donde la almacenan y van surtiendo al interior del hormiguero. Son como despensas vivientes. Es increíble. Aquí podemos verlo. Aquí podemos verlo mejor. Cómo le está pasando esta hormiga más pequeñita. Y se va hinchando, además, la pequeñita. Porque está cogiendo, está cogiendo comida de esta hormiga almacén. Que es, vamos, como el carrefour andante con patas. ¿Qué desea usted, comida? Pues aquí el camión de cisterna le da. Y ahí están trasladando a una larva. Esto es lo que luego se convertirá en huevo. Los alimentan por la boquita. Mira, mira cómo la trasladan. Y de ahí saldrá una nueva hormiga. Es que lo tienen esto petao. Mirad, 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 mirad. Toda esta zona prácticamente está repleto de estas hormigas almacén, como digo yo. Están llenas de líquidos. Mirad estas tres hermanas. Y arriba una enorme. Tiene una gáster enorme. Y esto, esto es para alimentar a estas pequeñas cosas blancas que hay detrás de ellas justamente. Que son las larvas y los huevos de las hormigas. ¿Veis? Guau. Es súper bonito. Me gusta cómo se abre el gáster y se ve así transparente. Huevos en todas partes. Huevos y larvas en todas partes. Mirad a la pequeña ahí naciendo. Estos huevos, una vez salen las hormigas, no los desechan. Se los comen porque son proteína pura. Esta se ha caído de la hormiga que estaban haciendo. Se ha caído encima y no la deja salir. Bueno, vemos. Seguimos, seguimos, seguimos. Porque no lo vais a creer, pero hay más y más y más huevos. Mirad a esta preciosa hormiga. Esta colonia es preciosa. Me encanta. La quiero para mí. Aurelio, regálamela. La quiero para mí. Vamos a ver si conseguimos una colonia de camponotos igual de grande para nosotros. Bueno, ¿y esto que está aquí arriba? ¿Qué es? No me lo puedo creer. ¿Veis esto ahí arriba? Es el culo de un... Bueno, el gáster de una hormiga que está repletita de líquido y de comida. Como digo, son como las hormigas mieleras. Son despensas. Despensas vivientes de líquido y de alimento. Estas hormigas realmente no comen sólidos. ¡Uh! Tengo una hormiga en la espalda. Aunque Aurelio nos dice que sí. Él les prepara una receta especial. Una especie de tortilla con azúcares, miel y demás. Que se lo comen y por eso esta colonia de camponotos está tan grande y tan preciosa. Le pediremos la receta de esta tortilla y la haremos nosotros aquí en el canal. ¿Qué os parece, chicos? Mirad, madre mía. Es que son preciosas, tío. Son preciosas. Seguimos porque aquí hay más, ¿eh? Aquí hay más. Hay más huevos ahí. Tienen huevos aquí arriba. Mirad cómo los están transportando. Qué lindas. A ver si van haciendo la mudanza poco a poco. Porque las camponotos, las camponotos son para mudarse muy, muy lentas. Son de las más, de las más lentas. Mirad, mirad cómo son los huevitos. Vamos a ver qué más abajo aquí. Oh, madre mía, madre mía. ¿Dónde estará la reina? Es que son tan grandes algunas de estas hormigas. Mira, por ahí está la entrada y salida de este hormiguero de corcho maravilloso. Como digo, son tan grandes que prácticamente las puedo confundir con la reina. Mirad que están súper aplastadas. A ellas les encanta vivir así, ¿eh? Les encanta vivir así. Mira, mira, mira. Aquí siguen habiendo más huevos. La reina debe estar cerca. Y es increíble cómo está esta colonia de bonita. Es increíble. Pero no solo este es el hormiguero. Porque, como digo, están mudándose a este de aquí. Esta es la zona donde se están mudando ahora de ese hormiguero de corcho. Que, atención, también tiene madera. Vamos a ver el interior. Mirad, ¿lo veis? También tiene madera. Y tenemos esto lleno de hormigas también. Mirad, mirad cuántos huevos hay aquí. Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta cómo se ve el hormiguero de corcho. Me encanta. Mirad cómo está esto de repleto también. Los respiraderos. Hormigotas. A ver si hay un espabilado que ve a la reina me lo dice. Porque estas hormigas almacén tan grandes. Está repletito. Al interior del hormiguero, realmente, este hormiguero no se le surte de humedad. Porque son hormigas camponotos y no necesitan tanta humedad como, por ejemplo, pueden ser las hormigas Merzor Barbarus. Simplemente nos tenemos que asegurar de que tengan bastante agua siempre. Por ejemplo, en el exterior del hormiguero, como estos tubos. Aparte de darles de beber y surtirlas de líquido y dar humedad al hormiguero, es un indicador para saber cuándo le falta agua o cuándo le falta humedad al hormiguero. Porque en ese caso, todas las hormigas entrarían corriendo al tubo y las veríamos más dentro de estos tubos que en el hormiguero. Precioso. Precioso. Mirad ahí cómo están bebiendo también. Y esta es la zona... ¡Uy! ¡Que se me van a escapar! ¡Que se me van a escapar! ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Que se me escapan! ¡Esta es la zona que conecta! ¡Lo veis! El hormiguero de donde viene. De donde se está mudando. Vamos a ponerlo bien. No quiero matar ni una sola hormiga porque esta colonia no es mía. Y si tengo cuidado y si tengo cariño a las mías, imaginaos cuando no es una colonia mía. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta colonia. Ya traeremos más de otros suscriptores. Desde aquí insto a Aurelio a que venga a recoger su colonia antes de que se me escape. Y os espero en el próximo vídeo que os va a encantar porque vamos a hacer el nuevo acuario para los tríos. Vamos a ver los tríos por fin. Vais a ver cómo me hago un tatuaje porque el vídeo va a estar patrocinado por el sitio donde yo me hago los tatuajes. Y va a hacer un sorteo donde os vamos a regalar cositas. Y ahí podemos ver cómo me van a hacer unos tatuajes que tengo yo en el cuello. Cómo me los hacen, ¿vale? Y aparte de eso, pues lo importante, los tríos. Un besote enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, dale like, 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 like. Y que yo vivo de likes.